Me parece que ahora va a salir el presidente Trump. El presidente Trump, back, 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 back. Ya estamos esperando, en cualquier momento vamos a salir el presidente. Aquí estamos esperando por él. Esta es el grupo de los que pasajeros que él la está exportando en la Patria Fundada de Canavanes. ¡Get out of the street! ¡Get out of the street! ¡Oye! ¡No tomamos, bro! ¡No tomamos, bro! ¡No, no, 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 no. ¡No tomamos, bro! ¡No tomamos, bro! ¡No se desesperen! ¡Go back, go back, go back! ¡Go back! ¡Doesnate Lincoln! ¿Vale? ¡Vale! ¡Iliade! ¿Con то ven? ¡No! ¿qué es con nosotros? ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!